Bueno vamos a preparar unos huitlacoches, primero ponemos elote a fuego lento, elote a fuego lento. Ahí va, bueno ahora vamos a poner un poco de cebolla, ahí esta, cebolla, me liamos un poquito, ahora le vamos a poner un poquito de ajo, ponemos ajo, le damos otro poquito que se ablande la cebolla. Ahora le vamos a poner un cuadrito de consomé de pollo y unos chiles. Le meneamos. Esta a fuego lento, esta a fuego lento. Así que, pusimos el elote, después pusimos el ajo, la cebolla, el chile y el consomé de pollo. Y le meneamos otro poquito, y esta a fuego lento. Ahora le vamos a poner los huitlacoches. Ahí ponemos los huitlacoches. Los huitlacoches son los hongos, hongos, hongos que se dan en el choclo, en los elotes. Son los hongos que nacen en el fruto de lo que es el maíz. Y lo ponemos todo, todo. Y lo meneamos un poco también. Ahí lo meneamos. Lo vamos a, lo vamos a dejar unos dos minutitos nada más. Unos dos minutitos. La cebolla ya, ya esta blanda. Ya esta blanda la cebolla y esto lo vamos a dejar unos dos minutitos. Y bueno, luego de dos minutitos le vamos a poner el tomate. Ahí esta. Le ponemos el tomate. Otra vez, le meneamos. Está a fuego lento. Todavía esta a fuego lento. Vamos a, le vamos a menear hasta que el tomate se suavice. Que se ponga suave el tomate, suave. También le vamos a poner un poquitito de agua. Muy poquito. Digamos que le vamos a poner como media tacita de agua nada más. Media tacita. Después de eso le vamos a, a poner a, a fuego medio. Ahí esta. Que hierva. Vamos a poner un poquito de, un poquito de sal. Que no quede salado. Un poquito. Luego lo probamos y si le falta le ponemos otro poquito. Ahí esta. Lo vamos a esperar a que hierva. Lo esperamos a que hierva. Para, para ponerle enseguida un poco de queso. Ya luego de cinco minutitos, ya esta hirviendo. Ponemos el queso. Y ponemos unas gotitas de salsa inglesa. Unas gotitas nada más. Ahí esta. Salsa inglesa. Meñamos un poco. Meñamos un poco. Meñamos el queso. Nosotros vamos a dar a cada uno. Que nos hace. Meñamos un poco de queso. Que se vea la huella. Que se vea. Me hayan harcado. Yo no se vea la huella. Pero se vea la huella. Que se vea. Que este huella. Que al final. Y ya esta. Como la huella. Lo probamos, para que este. que esté bueno de sal lo probamos que no esté muy salado otro poquito ahí está el queso ya ya se calentó el queso apagamos el fuego y lo dejamos reposar un poquitito un poquitito lo dejamos reposar y ya está listo para comer y bueno ahí quedó ya ahí quedó hice una torta una torta de huitlacoches hice unos taquitos de huitlacoches también y aquí tenemos aquí tenemos su salsita le ponemos su salsita y también se puede acompañar con con arroz o con unos frijolitos enteros o refritos y esto queda muy rico ahí quedó sí y un café que se puede acompañar y y y y y y y y Gracias.